¡Buenas YouTube! Hoy vamos a estar reaccionando al último video de Stylus El cual dice, hice un torneo con YouTubers en realidad virtual Esta reacción la hago en directo en mi Twitch El link está en la descripción, aquí estamos con todos los del chat viéndolo en directo Y le damos Play Invité a 8 YouTubers famosos como Misa Sinfonía, Silver, Mili Music y más A mi torneo extremo de realidad virtual ¡En los cachetes, en los cachetes! ¡No! ¡No puede ser! Habrán 8 minijuegos y el ganador se llevará a 100 dólares en suscripciones de Twitch ¿A dónde empezamos con ella? ¿La llevamos al monte? ¡Sí, llévela al monte! ¡Llévela al monte, rápido! ¿Quién será el ganador? Quédate hasta el final del video para averiguarlo Dicho esto, iniciemos con el Virtual Tom Primera Edición ¡Virtual! El primer minijuego de este torneo es simple Todos los participantes estarán sentados alrededor de una mesa Habrá una pistola y tienen que jalar al gatillo Y la balaza le pierdes El último en pie gana la ronda Ok, perfecto Michael, agarra la pistola y jala el gatillo No mames, güey A ver Ok, Michael ¿Puedes, Michael? No pasó nada Ah, ok, bien, bien, bien Ok, ¿qué viste? No, yo lo vi, verga, te dije Este pendejo Oh, ok Ya le salí, ya le salí Bien, 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 ok Tanto Millie, Silver y yo representamos al equipo de jugar Ok Si mismo yo, chicos, sigan en el ag... Me voy a tocar ¡No! Anda, si se murió en serio El siguiente Uy, vacía Millie, es tu turno, Millie ¿Me tengo que decir algo? No, pues nomás dale al gatillo ¡Dálelo! ¡Dálelo! ¡Dálele! 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 ¡No! ¡No! ¡No, Millie! Millie Millie Es tu turno, Filip Es tu turno, Filip ¡Vete estar en la boca como te gusta! ¡Jajaja! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! Por los niños ¡Uy, vacía! ¡Uy! ¡Uy! ¿Te la agarraste? ¿Te la imaginaste? ¡Jajajaja! ¡Misa! ¡Dáleme carrito en mi mano! Ok, ahí va, ¿listo? ¿Listos? ¡Lisa! ¡Jálate, güey! ¡Jálate! ¡Ay, vacía, eh! ¡Los cachetes! ¡Los cachetes! ¡Los cachetes! ¡Jajaja! ¡Kiko! ¡Jajaja! 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 A ver, Gohan ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué se la tiras, ojete? Pásasela, güey, y no sos ojete, padre Que no ves que está chiquito Ok, toma, Michael ¡Ya muerete, güey! ¡Muere, tío! ¡Algo, p***! ¡Qué poquita fe tiene! ¡No! ¡No! ¡No te vas a morir, güey! ¡Sí se murió el Gigi, en serio! ¡Se va a morir, güey! ¡Se va a morir! ¡No! ¡¿Qué le pasa?! ¡Se va a morir, güey! ¡Una! Los finalistas de este primer minijuego es Misa ni el Silver Aquí el que gane va a decir quién se va del juego, ¿ok? ¡Yo no voy a morir! ¡Oh! ¡No mames! ¡Hasta rato este juego! ¡No! ¡No! ¡No, Dios mío, güey! ¡Felicidades de ganar hasta el primer minijuego! En este momento tienes el poder de sacar a quien quiera de esta sala Menos a mí, obviamente, no, porque soy el anfitrión ¡Te estás escondiendo, pinche jotito! ¡Ven para acá! ¡Te vas a la casa, Gohan! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No! 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 Los jugadores tendrán que votar por algún otro participante El que tenga más votos será eliminado El siguiente juego va a consistir en votos de eliminación, ¿ok? Van a pasar allá al muelle Van a dar su voto de a quién sacaría El que tenga más votos va a ser el eliminado, ¿ok? Buenas tardes, Misa A ver, de los participantes que hay actualmente ¿A quién votarías para sacar, pues? La verdad, el Kiko no vale verga ¡El Kiko! ¡No mames! ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Te creé mucho porque andabas saliendo ahí con Doña Florín del culero Al vato se le cayó el celular ahorita, güey Y tenía mensajes de WhatsApp, güey ¡No mames! Estaba queriendo comprar al juez, güey ¡Eh! No es cierto, güey, no es cierto No, 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 güey, no, güey No, güey, no, 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 no Uy, 302 Si sacamos al pinche Kiko a la vez Pícame ¿A quién quieres sacar? Eh... Mira, la verdad es que me está sacando de Onda hace mucho rato Hay un niño que tiene los cachetes inflados ¡No mames! Y... ¡Ay, el Kiko también! Para las siguientes pruebas que se vienen Así que creo que va a quedar muy traumado con todo lo que va a pasar Perfecto, perfecto Sí, 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 no creo que esté preparado ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Los vemos, chico de tu pu... Bueno, ¿a quién votas para sacar, Kiko? ¡El Michael, pero lo ven a decir, eh! ¡Eh! ¡Eh! Perfecto Mejor amigo y lo quiero, te lo voy a mandar a la belga Ok, ¿qué onda, Michael? ¿A quién sacas? Es una decisión muy difícil para mí Porque es una persona que es muy importante en mi vida ¿Por qué me estás dando la espalda, pendejo? ¿Qué verdad? Porque te estoy hablando de repente ¿Por qué me vas a...? El Kiko ¿Por quién vota el Kiko? ¡Otra más por el Kiko! ¡Qué onda de vida! Son anónimos ¿Qué onda, mi ratita? A ver, ¿por quién votas para sacar? Sé que somos compas y todo, pero ¿por quién han votado? No, te puedo decir, los votos son anónimos, hermano Dime, pendejo, dime ya ahorita Ay, ¿qué me vas a hacer, cabrón? ¿Y qué me vas a hacer, cabrón? ¿Y qué me vas a hacer? Voto por Kiko, güey Que se va a la verdad Kiko Mientras está la verdad ese vato, güey Ya está, muchas gracias por tu voto ¿Por qué estamos votando por Kiko? A ver, mire, ¿por quién votas para sacar? Pobre, pobre el de los cachetes Yo voto por Kiko ¿Kiko? ¿También? Ok, bueno, no vas a extrañar su risa Perfecto Dale, gracias por tu voto Puedes pasar a tosiendo Gracias por tu voto ¿Qué onda, Raccoon? A ver, ¿a quién quieres sacar? Bueno, como no tengo personalidad En realidad, pues saco al Kiko Ok, perfecto, ya está Ya puedes tomar a tosiendo Tengo que dar una noticia lamentable ¿Qué tal? Ya es momento de que me tomen en serio, por favor Ya, bueno El día de hoy Se va alguien Ya terminaron los votos Así que vamos a dar el directo final ¡Silverg! No te vas tú Tranquilo, tranquilo Se vio encima el Silverg Hola, numeritos ¡Visa! Tampoco te vas tú No te preocupes Aquí, el único que se va a ir hoy es... ¡Kiko! Votaron por ti, hermano Lo siento mucho, Kikín Lo siento mucho, Kiko Váyase a la pinche del mar Piérdete en el océano Ve a perderte en el océano, cabrón Adiós Despídense Despídense ¡Wow! ¡Nos vemos! Imprevisto O sea, no... No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Yo tampoco Si te caes, pierdes Este minijuego es sencillo Habrán plataformas en el aire Y si un participante Pisa una Esta se caerá El último en pie Será el ganador Ok, el que gane Va a elegir a quien sacar nuevamente, ok? Así que... Pues mucha suerte Anda ahí, corren y corren y corren ¿Quién está atrás de mí? ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Ah! No puede ser, no puede ser Se está cruzando, se está cruzando, se está cruzando Se ve que está intenso, Kiko Se ve que está intensa la partida Estoy encerrada, voy a morir ¡Voy a morir! ¡Oh! ¡No! No me quedes a saltar No me da para saltar ahí ¡Yo me quedé encerrada aquí! ¡Ah! ¡Voy a morir, adiós! ¡Ah! ¡No! 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 Me moré Me quedé encerrada Siles también ¡También! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Yabalena! ¡Misa! ¿Quién queda Misa? ¿Y Mili no? Ah no, Misa, nomás queda Misa y ya se cayó ¡No! ¡Misa ahí! ¡No! ¡No! ¡Triunfó Misa! ¡Bravo! Como fuiste el ganador Misa La Mili como trató de alcanzar el último cosa Así como... De Michael, de Phillip, de Mili, de Raccoon Es que ya está afuera, güey, ya está afuera Aquí está bien Mi carrito y yo Me dijo que mi carrito últimamente está siendo acosado por Michael ¡Michael! ¡Uh! ¡Michael! ¡Te vas pa' fuera, Michael! ¡Adiós al Michael! ¡Adiós! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! Misa dice... ¡Te vas, hermano! ¡Te vas! Un participante podrá ser revivido Los participantes votarán por alguno de los eliminados El que tenga más votos se le otorgará la oportunidad de volver al torneo Quedan nada más y nada menos que cinco participantes, ¿ok? En este momento está la opción de revivir a alguien De los tres eliminados pueden decidir quién puede volver a la partida ¿Qué tal si elegimos a Gohan? Ya que él murió inconscientemente, no se dio cuenta siquiera Y no lo hicieron nunca ¿Es cierto? Es verdad Sí, pobre Gohan Adiós a la Yuwoki Levanten las manos los que quieren revivir a Gohan Ok, perfecto, todos Felicidades por regresar, Gohan Escondidas Los participantes estarán en un edificio abandonado Tendrán que esconderse de mí El primero en el ser encontrado será eliminado El siguiente minijuego va a ser las escondidas, ¿ok? Vamos a irnos a una casa abandonada Y yo los voy a buscar El primero que mate, ese Va a ser el perdedor Así que pues prepárense Yo voy a ser el mismísimo conche sumare Yo los voy a cazar El primero que se me atraviese ¡Sa, sa, 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 sa! Tienes que recorrer un montón de habitaciones y están muy, muy oscuras Entonces la linterna te va a ayudar ¿Tú crees que sería buena idea escondernos todos juntos? Que seas al azar el que mate primero ¡Y que le imparen al puto avatar más grande! ¡Claro que sí, amigo! ¡Claro que sí! ¡Ya voy a iniciar! ¡Ya voy a iniciar! No me gusta ¡Te dije que lleváramos de interna! ¡Te lo dije! ¡Ay, qué es esto, weón! ¡Aguérralo de interna, weón! No mames, tengo miedo a la oscuridad Mira, podemos escondernos Puedes escandarte tú aquí porque estás bien chiquito No dijo nada de mutearse, así que... Intentaré no mutearme Este es el atuendo perfecto, gente ¡Aguérralo de interna! Estoy escondida atrás de un maravilloso ¡Todo muerto! ¿Dónde estarán estos cabrones a la verga? Estoy agachado en posición fetal, en la vida real, weón En la vida real Tengo miedo, chas, tengo miedo Tengo miedo Le vi la parca Porque me va a matar puta madre que es grande, hermano Estoy tratando de meter la cabeza dentro de mi entrepierna Así Pero tira, hagas eso y no es mental, por favor ¡Corre a la verga! ¡Correle! ¡Correle a la verga! ¡Correle, wey! Hasta, hasta yo tengo miedo Ya sé, se escuchó ¿Escucharon cómo se oían los gritos ahí al fondo? ¡Esto, tengo miedo! Se los voy a meter por el culo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué pasó, wey! Mi skin brillaba en la oscuridad ¡Claro, sí! La skin brillaba en la oscuridad ¡Claro que sí! ¡Me decía a ver, bro! ¡Me decía a ver, bro! ¿Qué le habrá pasado a Silver? Silver, fuiste el primero que murió, Silver Algo que tengas que decir al respecto Sí, pinche hueco, te acuerdo Mi skin brillaba, puto Y no dijiste eso ¡Chingas a tu madre! ¡Come vergas! ¡Come vergas! ¡No, wey! Estabas atrás del muro, cabrón ¿Qué pasó, ratita? ¿Estás triste? Dile a Racoon Que lo hice por ella ¿Sorvivimos? ¿A quién atraparon? ¿A quién atraparon? Solo dile, por favor, a las muchachas Porque ya estoy con Diosito Te quiero Quédate mucho Te quiero yo más Te quiero Cuéntate bien Carrera clandestina Este minijuego es simple Los jugadores restantes Participarán en una carrera de autos El primero en hacer dos vueltas Gana ¡Uh, carreritas! Obviamente el minijuego Consiste en una carrerita Con sus carritos El primero que haga dos vueltas Va a ganar, ¿ok? Y elige quién se va del juego Perfecto Así que a la cuenta de tres Inicien Tres Dos Uno ¡Denle! ¡Vamos! ¡Arranquen! ¡Arranquen todos! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero Racoon! Se iba para atrás No estoy variando No estoy variando en cinco ¿Cómo sacó el honguito? ¡Besa! ¡Adiós! ¡Adiós, puto! No, hombre De puro jugar Mario Kart Creo que alguien se quedó atorado No puede ser Chilly Willy Va adelante, Chad Va adelante Ahí viene una Ahí vienen dos De hecho Dos Ahí vienen dos No puedo dar la vuelta Y el primero Va a hacer su primera vuelta Junto atrás Mr. Phillip Y viene alguien más ¡Chilly Willy! ¡Toy a alcanzar! ¡Conchadores! ¡Oh! Se controla Se controla De momento Creo que lleva La delantera Chilly Willy Por ahora Sí, bueno Me estaba ganando El Gohan La vuelta larga Tomó la vuelta larga ¡Vamos primero! ¡Vamos primero! ¡Vamos primero! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! Me va a tocar Esa esposagrida A mí Me debería pensar Si ganar o no Dos Ok, ojito Ojito ¿Quién será el primero Que complete las dos vueltas? ¡Philip! No puede ser ¡Oh! ¡Shit! ¡Gané! Y viene ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡Coja que hasta el segundo! Y Misa llegó también A completar su segunda vuelta ¡Philip! Eres el ganador De esta partida ¿En la racón? ¡La racón se quedó atorada! Ok, no Viene el mini también En este minijuego Ganó Así que tienes el poder De sacar a quien quieras Hermano Lo decides No, me da esta mierda Por favor Está horrible Pero creo que aquí Hubieron competidores muy buenos Va a ser una decisión compleja Pero para sentir Que no me llevo el odio De algunos contricantes Creo que Gohan No, otra vez Gohan No puede ser Mataron al que mataron Antes y que revivieron Y que se volvió a morir Los participantes Estarán encerrados En un laberinto Con obstáculos Pero en esta ocasión Cuentan con la habilidad De colocar bombas Para destruir estos obstáculos Con el objetivo De eliminar A los demás participantes El último en pie gana El último que quede en pie Será el ganador Así que Mucha suerte Ok, señores Puedo hacer esto Cuidado No me tengo que quedar atrapado Cuando pongo una bomba Esto es por bloquecitos Hola, Karma Soy nueva en el canal Un saludo de ese Pero un abrazo Ey, un abrazo Aquí tenemos a Millie Nada más y nada menos Que la Millie Ahí puse una bombita Ahí está Misa Misa, corre Misa No, Misa ¿Cómo ves? Uy, casi muere Voy a poner una aquí Voy a la mierda Voy a la mierda Aquí ¡Hala! What the fuck? What De acá ya vemos Que murió Phillip No, no me mató otra vez Escoño de la madre De verdad Güey No sé por qué me morí A lo mejor una bomba Una bomba que no viste Pero no me morí yo solo Ya, vamos, vamos, vamos Me protejo aquí Bien protegida No, se cerró Si sobrevivió ¡Gané! ¡Gané! No puede ser Ganó Raccoon Ganó Raccoon Ganó Raccoon Quedan cuatro participantes Ok Felicidades Raccoon En este momento Tienes el derecho De elegir quién se va ¿Quién quieres que se vaya Esta noche? Bueno, Teo se va Está ahí Gracias por haber participado No, eh ¿Cómo? No, no, no Yo apoyo al equipo VTuber Se quieren entre VTubers Entonces queda entre Misa Y Mr. Philip Yo los admiro mucho a los dos Pero debo tomar una Es un honor Es un honor Solo hace Lo siento, Philip Pero es que Misa y yo Hemos compartido la misma Negrón de varios juegos ¡No! ¡El Philip! ¡Mi compatriota! ¡El Philip! ¡No! ¡No! Kiko dice Básicamente Simón dice Pero Kiko dará las órdenes Si no saben qué Simón dice Búsquenlo en Google Todos lo conocen No mamen Les voy a explicar El minijuego ¿Ok? Vamos a jugar Kiko dice En pocas palabras Si Kiko no dice Kiko dice No tienen que hacer la acción Si Kiko dice Kiko dice Hagan la acción ¿Ok? Eso es lo que No es un menú A las tres Una Dos Tres Kiko dice Sánchez Kiko dice Abajo Kiko dice Adiva Kiko dice A la derecha Déjamelo a mí Déjamelo a mí Déjamelo a mí Kiko dice Mírenme a mí Kiko dice Den una vuelta Verga Tengo cable ¿Pero cómo te miro? Aquí te dice Agáchense No te agachaste No te agachaste Se me laggeó No ¿Me debes llevar a las VTubers al cielo? No No ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Entre una VTuber Y un comprador compulsivo Ya no necesito Por cierto Se ha muerto la ardilla Un gusto tenerlo por acá Sí, llévela al monte Llévela al monte Rápido Boxeo En la final Se enfrentarán Los últimos dos participantes En un combate de boxeo Así como la velada del año Huea huevo Simón El peleador que quede en pie Gana ¿Estás lista para la pelea, Mili? Vas a pelear contra Misa Sinfonía ¿Qué se siente? Soy fan de Misa Sinfonía ¿Y por qué votaste por él? ¿Y por qué votaste por él? ¿Y tú, Misa? ¿Quién siente pelear con esa cosa de allá? La verdad es que Si me siento mal Simplemente de verla Va a morir de un solo golpe Pobre sí Pero pues está divertido eso, ¿no? Ah, no, sí Lo voy a hacer Va a hacer suficiente VTuber contra comprador compulsivo La mano, la mano, la mano Pelén Es todo suyo Misa está siendo precavido Esto es algo muy increíble Lo que estamos viviendo en este momento Kiko, ¿qué opinas? Está muy tenso el asunto Se está poniendo duda La situación Vamos, vamos Tiene que golpearse de eso Trata el juego ¿Por qué ya estás mostrando? Ya, le voy a apañar ¡Oh! ¡Le dio un putazo! ¡Le dio un putazo! Mili le dio el primer putazo Se está rindiendo Se está dejando pegar ¡Misa! ¡Misa! ¡Misa, golpeala! No puede ser posible ¿Qué está pasando? ¡No! Pero alguien, por favor, referee ¿Qué está sucediendo? Una explicación No lo sé No lo sé Se están pegando No lo sé Mili le anda pegando Y el Misa se anda dejando Le dio un descontrol ¡No! ¡No! Ok, esto entonces Es una declaración de pérdida Se rindió Misa Ganó la chamaca güera esa Merecido ¡Bravo! ¡Pues felicidades, Mili! ¿Qué opinas? Me hizo más ilusión A ver qué hago hasta la final con Misa La verdad Ya está Muchas gracias Felicidades Felicidades, Mili ¿Qué pasó? El profe es punto Hola, Camila Antes de acabar Quiero agradecer a La fila otra vez Para tener un beso de Kendall En el especial de 300 Kelvin Todos los youtubers Que se tomaron el tiempo De participar Y también al camarógrafo Las redes de todos Estarán en la descripción También un agradecimiento especial Para ti Que llegaste hasta aquí Recuerda suscribir Dejar tu like Y compartir el video Nos vemos en la próxima Recibiendo todos los golpes Todos, cada uno Y este es el video De mi otro canal También te invito A que presiones A estos dos botones Para suscribirte Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Chao, hijos de Estuvo good Estuvo good, chicos Misa sumisa confirmada Sí ¡Gracias!